Gaby Castillo, la ex participante del reality show de citas, Enamorándonos, fue detenida el pasado 3 de enero, mientras disfrutaba de la compañía de un supuesto integrante de la banda Los Soto en Ciudad de México. Su aprehensión fue realizada por agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mientras estaba con el estafador José Jaref, quien se dedicaba a robar autos con cheques sin fondo como herramienta. Estos cheques sin fondo son una estrategia adoptada por la banda familiar de Los Soto, la cual está formada por madre, padre, hijos y primos, quienes operan en toda la extensión de la República Mexicana. En el pasado, la autodenominada Chulita Mexicana había sido expuesta como la novia de Óscar Andrés Flores, el Lunares, un capo de la organización criminal La Unión Tepito, quien se dedicaba a una variedad de actividades ilícitas tales como la distribución de drogas, extorsión, cobro de piso, secuestro, entre otros. Lunares se encuentra cumpliendo su sentencia de 27 años y 6 meses desde su captura en octubre de 2020. Las autoridades declararon que, debido al historial amoroso de Gaby Castillo con distintos criminales como El Cheche, quien fue acusado por la desaparición de unos jóvenes, Pulga, jefe de sicarios de la Unión y ahora Jaref Soto, un defraudador ladrón de autos, su trabajo como escort no era más que una tapadera para su participación en el narcomenudeo. La detención del influencer sucedió mientras transitaba junto a su acompañante por las proximidades de la colonia Tlaltelolco, distrito de Coactemoc, en una camioneta negra de lujo con un costo aproximado al millón de pesos. Cuerpos policíacos consideraron que se veían sospechosos, por lo cual decidieron interrogarlos. Y sin ser los verdaderos dueños del vehículo, el cual estaba en su posesión desde el 14 de diciembre, no pudieron acreditar la propiedad del mismo. Sumado al robo, la pareja fue trasladada a la Fiscalía de Investigación porque además de la posesión de un arma de fuego, en el interior del vehículo encontraron también paquetes de droga como cocaína y crack. Se presume que antes de estar bajo custodia, quisieron hacer responsables a los cuerpos de la autoridad por haber plantado la evidencia. En 2018, Gaby Castillo se convirtió en celebridad debido a su aparición en el show televisivo Enamorándonos, y con casi un millón de seguidores en Instagram, en la plataforma constantemente compartía los lujos de su aparatosa vida. Sumado a esto, recientemente acogió el nombre artístico Driela Sanz para emplearlo en su carrera como cantante de reggaetón. Déjanos tus comentarios, si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!